Con un teatro Juan Luis Galeardo a rebosar, los componentes de la chirigota no pararon de arrancar risas, sonrisas y buenos recuerdos de carnaval y de la vida en el pueblo a través de un recorrido por las agrupaciones que han sacado desde 2006 a la actualidad. El acto fue presentado por Salva Serrano. En el pregón, introducido por Roberto Collado, la chirigota de San Roque contó anécdotas de sus actuaciones intercalándolas con coplillas. Antes, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Poix, y la concejal de fiestas, María del Mar Collado, habían impuesto la banda de diosa del carnaval a Alba Espinosa Sánchez, que había sido elegida por el azar como diosa del carnaval de San Roque 2022, y a las ninfas, las sanroqueñas Sandra Martín Moreno, Elena Ibáñez Núñez, Carolina Collado Gámez y Cintia Serrano Ruiz. Después del pregón, el alcalde y la edil entregaron una placa a los integrantes de la chirigota y se tomó una foto de grupo antes de la actuación de la chirigota invitada, la gaditana a los impacientes, la chirigota de Fermín y Antoñito, que fue la gran sorpresa del concurso oficial de Cádiz en 2020, logrando el segundo puesto.